Nueva obra 2024. Arte. Obra, Ezra. El nombre Ezra procede del árabe Azra que se traduce como viaje en la noche. Realismo. Técnica mixta. Fusión entre pasteles al aceite y pintura acrílica. Para este trabajo utilicé pasteles al aceite y pintura acrílica. Sobre una base de hoja de alto gramaje de 350 gramos. Acabado. Laca brillante. Marcelo Rubens Balboa Art. Arte 2024. Marcelo Rubens Balboa Art. 2024. Viaje en la noche. Gracias por ver el video.